Telemundo, señora Acero, quinta temporada. ¿Y saben qué? Yo también voy a estar ahí. Soy su amigo Miguel Pizarro. Y voy a estar con un personaje que se llama Venustiano Antolín. Tengo una historia muy particular y muy interesante. No se la pueden perder. Aquí hay talento y del bueno. ¡Nos vemos!